¡Woohoo! ¿Qué tal biches? Bienvenidos a este domingo de live de Soda en vivo, como todos los domingos como toda esta semana también hicimos el domingo, el martes el jueves y hoy, semana de live porque bueno esta semana hubieron problemas con youtube ehhh había un hueveo más o menos como para el martes y el jueves por lo menos para subir videos estaba medio hueveado así que opté de repente por hacer lives que son más largos cierto, se compensa un poco más, tiene más participación ustedes, podemos comentar y más entretenido al final y yo no me tengo que dar la paja de estar esperando que se renderice la guapa que después ni siquiera se pueda subir y ustedes me puteen a las 12 de la noche porque no subía la hueá de video ¿Se dan cuenta? Entonces hay que optar por lo práctico ¿Qué hicimos? Hicimos 50 millones de lives jugamos Gary's Mod jugamos Containment Bridge la parte 2, jugamos Jailbreak Drawing Terrorist Town Prop Hunt no sé, jugamos muchas juegas ahora estamos ¿Qué tal bitches? Bienvenidos a este ahora estamos jugando Chivalry porque nos enviaron, a mi y a Bardock casualmente el mismo día nos enviaron de la compañía unas copias del alfa o sea, de la beta perdón del nuevo parche que va a salir de Chivalry que es como un juego así medieval entre, no sé, samurái ninjas, piratas y la guay que queda la masa cagada y todo sacándose la mierda a todos lados entonces le pasamos alguna quizá a los chayas del TSI para que jugaran y bueno, yo guardé una para darla de regalo si es que algún momento íbamos a hacer un live de eso y ese nos enviaron para la beta es prácticamente una actualización en realidad hay más razas que en el Chivalry normal y es una actualización y no sé por qué nos dijeron oye, toma, amigo, toma unas betas buena onda, la recibimos así que yo fui precavido y guardé una por si acaso si algún día tengo que regalar alguna así que probable que pronto salga algún videillo de eso algún live de eso con los chayas ya que hemos estado ahí bien activos en TS con estos muchachos ellos son, son como los no sé cómo explicarlo de repente ustedes, ustedes llegan a su qué sé yo, a su universidad a su trabajo, a su colegio y tienen un grupo de buenos con los que se juntan, con los que salen no sé a colación, o que salen a recreo o con los que salen a un descanso fumándonos un cigarro o una cosa así esos buenos son como mis compañeros porque yo entro en el día y están ahí en TS, están todo el día son como los buenos que más comparten yo creo entonces como que pasamos harto tiempo el día juntos y lo pasamos bien todo el día así que por eso los culiadas puta tienen preferencia de repente y bardo sigue pasando voy al chai y le regalo cosas al chai no sé el tipo está loco a ver vamos, me ayudan a compartir para que empiece a llegar la gente y vamos por la parte 3 lo que me tiene tranquilo es que en el live en la parte 2 encerramos a la puta sombra y ya no tenemos esa presión psicológica de andar corriendo algo pero también encontramos al sensei quebracuellos padre, maestro y señor de peluchín el cual quebracuello de un solo hit así que vamos a tener que enfrentarnos a él ya pasamos en realidad por el lado de él pero el tipo nos anda persiguiendo así que vamos a ver como lo... como zafamos de él el día de hoy vamos a compartir el enlace en facebook la aplicación como va muy bien excelente la aplicación ya avisó ya no llevamos ni 5 minutos transmitiendo la aplicación ya avisó que estamos transmitiendo así que deben bajársela ahora vaya la gente que no tenga la aplicación vaya a la descripción de este video descargue la aplicación que hice para el Firefox y Chrome instalen en su navegador y les avisará cada vez que yo suba un video o que esté transmitiendo en vivo les avisa arriba no tienen para que estar atentos a Facebook o atentos a Twitter si publican algún nuevo video les va a salir si están navegando en su computador ya puedo continuar entonces vamos a leer algunas cosillas de Twitter vamos a contar likes como siempre a que me ayudan a compartir este juego está más caliente que la mierda y Boston no yo no, el jugo esta pieza es muy calurosa si no tengo que estar con la puerta y con la ventana cerrada porque si no no sé de repente pasan camiones culiados con mierda y se escucha todo delante pasó como un no sé si eran camiones de bomberos o ambulancia pero con la cena así yo estaba tratando de jugar estaba tratando de concentrarme la gente no puede morirse un poco más allá o en silencio tienen que alertar a todo el puto barrio que están muriendo o que se les está quemando la puta casa no me interesa pasen en silencio por favor estoy tratando de concentrarme vayan a morir más allá no sé o que les de un paro cardíaco más allá o que se les incendia algo más allá ¿por qué al lado mío? ¿me entiendes ahora? ok vamos a compartir el enlace mejor ¡comenzamos! ¡comenzamos! este Soda en vivo entra comparte Liquea RT pues ya el problema de la instrucción a los pobres buenos que ni siquiera van a ser la primera ove para saludos como siempre le mandamos saludos a la gente que comparte el a través de Facebook que haga retuita en Twitter y que y que nada más porque a la gente que da like les doy las gracias pero no puedo saber efectivamente quién es el que da like pero bueno gracias el live de jailbreak estuvo terriblemente lagueado lo siento lo siento pero ya estaba estábamos arriba de la pelota y ya dejarlos sin live suspender un live ya cuando llevo 20 minutos me doy cuenta que se empieza a laguear no sé lo he hecho un par de veces pero no me gusta hacerlo realmente queda entendible lo que pasa pero bueno ya estoy harto de pelear con BTR ya voy a mandar toda la mierda y voy a hacer mi propia compañía de internet y videojuegos y mujeres sueñas por supuesto quiero mandarle un gran saludo a la Bianca Butich no sé cómo se pronuncia tu puto apellido por favor que me hizo chucha ese soy yo hey que me hizo este suculento y jugoso dibujo para el día de hoy en realidad no sé si para el día de hoy pero me hizo este dibujo para containment bridge y lo encontré bonito así que gracias Bianca Bianca me la juego con Bianca no estoy seguro si es blanco o Bianca creo que es Bianca con peluche que tiene parecía como que esa fuera una segunda boca cierto y esa otra boca más y el sensei por ahí atrás que es lo que se viene hoy y yo ahí con mi con mi polerón que a veces uso que está por ahí el naranjo con negro muchas gracias muchas gracias so yo le voy a buscar unos hielitos ween eso es precisamente lo que voy a hacer yo creo no me interesa McAfee no ahora muchas gracias a ver vamos a ir a revisar twitter recuerda que pueden comentar y aparecer en pantalla usando el hashtag de so en vivo si eres nuevo en twitter te debes poner un gato así como ese que sale allá cierto aquí que está en pantalla ahí arriba debes escribir eso mismo y a continuación espacio cierto y lo que quieras que salga en pantalla vas a salir en la pantalla de acá al lado salen todos los mensajes así que si quieren decir algo y quieren aparecer en pantalla pueden comentarlo ahora y también no sé que pasa ya estamos de trending topic acaba de partir el puto live ya estamos de trending topic puto los buenos buenos por spam he estado castigando duramente severamente a la gente que hace spam en el canal lo siento muchachos pero es una medida que es algo que se está tornando insoportable de repente yo solía siempre leer no leía no te voy a decir que leo todos los putos comentarios de todos los videos pero si por lo menos del último video que había subido llevaba leído los comentarios y muchas veces respondo alguno del último video no sé subí un video ayer tengo los comentarios que se van actualizando los llevo al día pero se ha hecho tan mierda leer comentarios ahora en youtube que uno de cada dos comentarios es ay perdón pero el spam es que mi abuela está sufriendo en el himalaya y necesita una transfusión desde aquí me importa me importa tu abuela me importa tu abuela anda spammear a pardo no a mi no a mi no a mi dios mio taladro que pasa si está tratando de comunicarse este hombre mentalmente de aquí lo y ando entonces me ha dado plata y he empezado a tomar medidas drásticas contra la gente que hace spam los he bloqueado a todos ya dije la semana pasada incluso en el live empecé a bloquear weon ahí mismo así que si van a hacer spam no lo hagan en mi canal porque se van a ir sentenciados de muerte al instante no me interesa su puta abuela del himalaya ni la transfusión de la puta sangre que su puta abuela se muera mira mira aquí hay un saco weon amigos suscríbanse a mi canal somos juegos de terror y de minecraft soy nuevo me haría una gran... me... me cago en todo y me encima el sapo culiado por el final perdón por el spam perdón tu abuela la concha peluita bloqueado saco weon oh dios mio mira en la misma pantalla ojo ni siquiera he movido una wea los invito a mi canal hago guías curiosidades pixel art y me importa una mierda oh bloquear usuario pero el mismo hijo de puta tres veces en la misma pantalla en la misma pantalla pero es que ni siquiera escroleo nada en youtube no se puede leer comentarios no se puede leer comentarios estoy cansado ya de esto weon no se eh me gusta de repente leer los comentarios me gusta de repente que comenten que comenten sobre el video sobre alguna parte que les gusto sobre alguna wea no se que les pareció entretenida o que les ha parecido el video no se pero weon el spam me tiene hasta las pelotas de verdad de verdad supongo que ustedes también de repente están tratando de comentar en el puto youtube y ven lleno de spam por todos lados recuerden que eh pueden compartir el enlace en facebook y en twitter ya se los deje ahi voy a buscar lleno porque la verdad es que estoy cagado de calor denme un segundito si soy el unico buen que los deja solo ya se sabe esperenme un minuto bien todo bien Buenas tardes Ya He regresado Mencionenme a otro hijo de puta que le haga eso En Youtube, mencionenme a un solo weon Que este transmitiendo en vivo Para casi 10.000 personas Que se para y se vaya y los deje solo No hay, no existe Nadie más hace eso, el mundo Se lo único buen desubicado que hace eso Con la gente que lo está viendo Ya Vamos a ir un poquito a Twitter Mientras vemos quien comparte acá en Facebook Y luego le mandamos los saludos a la gente Que ha retuiteado, perdón A ver 2.169 veces compartido Eso me faltaba La nicotina esencial para la vida Yo también quemo las putas pestañas Ven ahora Con hielito Mucho mejor Si este vas aparte de hielo Tiene alguna Algunos seres acá abajo, ¿cierto? Algunas personas que han vivido aquí en este vaso Durante la última semana Que ha estado aquí sin ser lavado Pero está rico ¿Cómo avanza Twitter viejo? Están loquillos hoy día Como tenemos 9.253 personas Viendo en directo este live Tal vez te manden saludos de nuevo Castillo ¿Qué más comparte? Tras de Facebook Este capítulo de The Walking Dead Hoy sale, bueno, como a las 2 de la mañana Lo están subiendo temprano La primera La primera vez que empezaron a subir los videos Lo subieron como a las 6 de la mañana En traducido al español Después ya fue como las 4 Ahora han invertido en su equipo de traductores Y lo tienen listo como a las 2 1 y media 2 de la mañana Así que No es tan tarde Que hay que esperar Para poder verlo Y que mañana Ustedes lleguen a sus putos recintos De lo que sea Que vayan Que no hagan nada No sé Y no les spoileen Todo el puto capítulo No esperen A verlo en el Fox Bueno Eso es lo peor que pueden hacer en la vida Esa es la peor decisión Verlo en el cable Porque ya todos saben lo que pasó Todos los huele de internet Te van a contar Y GG4U Por cierto La otra vez les dije algo Que le pasaba a Rick Que era mentira Y no les voy a hacer spoiler Es solamente para asustarnos Y que no lo vieran más en el cable Oye Me dan A Bueno Esta semana Por lo general Siempre es que Durante el mes de octubre Y noviembre Esta Que hace Gota En mi mouse Esta todo el tema De los colegios Y lo que son las alianzas Y puta que me huevean a mi Que soda Que tengo Que Que pediste un saludo Para la alianza De los Es que Chucha Alianza De no sé qué puto colegio Entonces Vamos a hacer algo más práctico Y en los likes Porque no puedo estarle haciendo Puto video A todo el puto mundo De toda la puta alianza De todo el puto colegio La otra le mandé un saludo A una alianza Porque se había sacado una foto Con carteles de Zodira Wea Porque me pareció Novedoso Pero ya No lo copien Porque no les va a funcionar No voy a hacer de nuevo Entonces Lo que vamos a hacer Si hay que hacer Mandar algún saludo A su alianza De no sé dónde mierda Me lo piden en el live Yo lo leo en vivo Y ustedes después Engañan a toda su puta alianza Y a la alianza contraria Y recortan esta parte del video Y se la mandan Y dicen Oh mira Zodira Nos mando un saludo Siento que estaba leyendo La guata textual De Twitter ¿Les parece? Me parece A mí me parece una excelente idea Así que no voy a andar Haciendo videos por separado Ustedes Cortan la parte del video No vas a quedar a hacer Como 0,003 segundos Y ganan No sé qué puto premio Van a ganar Con un saludo De un buen como yo Supongo que no ganan Una mierda ¿Cómo que les dicen? Ah es que Zoda Necesitamos El saludo Para nuestra alianza De un buen famoso Anda a pedirle Un puto saludo A Leonardo DiCaprio No me hinchen las pelotas A mí No tengo nada que ver Aquí yo Ok Retomando un poco La calma Sí porque ya Ando alterado Con el tema De la alianza Y con el tema De los spammers Así que no No me vengan A hinchar las bolas Más de lo que ya están hinchadas Tengo elefanteas En los cocos ya A ver Vamos a leer un poco De Twitter Y luego vamos a ver Quien ha retuiteado En el estado Que puso recién Tenemos Tenemos Alanto Viedo Que me dice Buena Siempre viendo tus likes Me hacen mucho reír Manda un saludo A mí A la Mayra A la Camila Y al Diego Porfa Adoro A mí A nivel Carrajo Verdad de la gente Que no se repita Toda la puta semana Porque siempre está Lo ¿Cómo se llama Esta tipa? La puta Alison Pazmiño Que Uhhh La culida Buena Esa es como la Javi Germana 2 Que sale todo el puto día En la puta pantalla del live Pero es que esa gente Hay que bofetearla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La Javi está un poco más tranquila ahora Creo que después de los bofetazos que le di cuando la vi la otra vez Comprendió Y luego que le dije a su madre que corté la internet también Creo que por eso no ha aparecido más en realidad Pero a ese otro tipo también Ya me está acusando dolor de caja Así que vamos a leer a gente que nunca salga Como por ejemplo Daniel Carrasco Que dice Saluda a Alejandro Ojeda A la A la Valen Butron A la Cris Y a la Cata Gaitan Ok De parte de Daniel Carrasco A Isaac Dizenzuela Saludame Please nunca me saludas Me llamo Isaac Dinamarca Saludame Intento 64 Rocío SJM Se saluda desde México Ah Hay que más tener por aquí A Jeremy Que me dice Plix Plix Saludame Plix Con x PLX Un clásico De los noobs Así como Itens Con n Itens Plix Afuera del depot A ver Fernanda Cruz Me dice Saludame A mi hermano Rodrigo Que Rodrigo Nunca pregunten Que Rodrigo Siempre Cuando alguien les diga Oye te acordás Del Rodrigo O Oye el Rodrigo Dijo que Nunca pregunten Que Rodrigo No lo hagan Salen humillados Así que Ah El Moisés Se la come Él se llama así Ese es su nombre Ni siquiera le está diciendo Que el Moisés Se la come No está diciendo Que Moisés Se la come O sea No sé Tengo una confusión Entre Moisés Y Ah no No es El Juan del Arca Cierto Que pesco los putos animales Pero Moisés Es el tipo Que abría las aguas Si no me equivoco Cierto ¿Por qué Moisés Se va a comer la tula? O sea No encuentro sentido Esa cosa Está bien Ser ateo O lo que quieran Gnóstico Lo que quieran Pero no por eso Moisés Andará comiendo la corneta Viejo Y mucho menos Pasarse un Twitter Que se llama El Moisés Se la come No tiene sentido Esta gente Está cada vez más Perdida Ya Voy a ver los Retweets A ver Que tenemos Juan Diego me dice ¿Por qué no me saludan nunca? Ese último Porque me dio pena Según que se está Arrastrando así Un pinche gusano Para que nos mandara un saludo No No Firefox Lo veo Lo veo Ah ya Pensé que si a pegarla Güey Si se pegaba Se caía la transmisión Lo vi Lo vi con la cosa Que gira Así como el mouse Que no responde A ver Somos 10.337 personas Con una cantidad De 4.300 likes Yo creo que con 7.000 deditos Arriba podemos partir Ahí Mira aquí un saco Güeya que ya está Viendo sub por sub Baneado Adiós Pincho YouTube Pincho la pestaña YouTube Para ver cuánta gente Ahí está Y no spam La verdad es que no soy Me dan asco los culiados Ya Entonces 7.000 likes Voy a ver ahora Así los retweets 10.500 personas Somos arriba Los deditos La gente que viene llegando La gente que quiere Que juguemos pronto Que pare de rellenar A mí Ustedes siempre me reclaman Esa cosa así como ¡Ah! ¡Ya está rellenando! Y la weá Yo ahí 20, 25 minutos hablando No encuentro O sea A mí Esta es como la instancia Cuando podemos compartir Conversar Intercambiar opiniones Directamente Y los culiados Tampoco les gusta Por eso subo puros videos Si quieren que puros jueguen Pero a mí A mí me entretiene Esta parte también De leer Lo que me quieren Decir Entonces Vamos a ver Tenemos 1.006 veces Retuiteado 1.006 Vamos a ver quién está aquí Un saludo para Catalina Gaitan Que ha hecho retuites La Romy Fabián Querat Omar David Javier Garrido Pame Ayala José Alvarado Javier Rifo José José Zulantay Ese es como José Zulantay Que era un director técnico De algo Chubador del Coiris Hace tiempo que no No veía a Chubador del Coiris Por Twitter El jugo de naranja Me da Así es María Ignacia Buckley Agustina Jerez Meme Medina Vane Lizama Mauricio Flores Cacha Me lame Viendo el live Ojo ahí Patricio Ogas Gretzabed Lucía ya He hablado muchas veces Acerca de los nombres raros O sea Betzabed Ya es un nombre raro Y Pero voy a aceptarle Pero Gretzabed Nunca en mi puta vida Ya lo había escuchado Patricio Toro Vale Berregara Pache Aguilera Orochikio 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 Puede ser de hecho David Mondaka Krishna Arevalo Joseph Charpentier Charpentier ¿Cómo se puede decir esa mierda? Que están haciendo retweets Algo más que me quieran contar Antes de que nos vayamos a comenzar Yo voy a seguir leyendo un poquito de Twitter Ya que en Twitter se portan mejor Que en YouTube A ver Vamos a seguir seleccionando gente que nunca le llegue un puto saludo Damien Salgado Y salúdame Nunca más salúdame Por una carita triste Sigo un 2.0 Sigo un puchero Ya en la sudática Paula Andrea Me dice Yo he visto a gente spameando hasta en evento Entregando papeles con carteles Y a mi también Me han pasado Papeles Con sus canales de YouTube Para que me suscriba a sus canales Igual De hecho Un poco de tabaco Lo enrollo Y me lo fumo Eeeh A ver Suena como si La última vez que sentí ese olor me estaba quemando Pero ahora no Una vez me pasó que No sé si estaba en un live o no Estaba con un cigarrillo en la mano Y empecé en tiro Y me lo ha quemado Y dije ¿Qué voy a hacer? Miré el computador al tiro Y de repente Siento como Una ceniza Traspasa mi Muslo Llega a las cloacas de la tierra Toca el núcleo Y mata a un chino Allá abajo Una ceniza Pero traspasó Pero todo lo que hay en el universo De mi carne Hasta el fondo Es un dolor horrible Y por supuesto Me dejó así un hoyo en el pantalón A ver Soy tuya Me dice Saluda a mi amiga Angélica Chan Por favor Eeeh Nicolás Valenzuela Y se manda los saludos Y a Pero Manda saludos Y al Álvaro Morán Nunca nos saluda Viejo Ey Ahí están los saludos por ustedes Pronto Pronto iré para Conce Pronto No Ninguna venta en especial Pero bueno Yo voy a estar revisando Ahí si es que Si que sale algo En Concepción Porque voy a estar por allá Hueviando A lo mejor me topo con alguien Entretenido A ver No sé por qué dije eso No tenía como que nada que ver French fries Me dice Saludos a me please Hijo de Putin Me llamo Consuelo Te amo Un besito jugoso Eso ha volado ¿Por qué volado amigo? Busca Pablo Fernández Mando un saludo a mí A mi amigo Alex Sandoval Ricardo San Martín Que te aman Den like Estoy segura que el Bardock Ama secretamente al Chaya El Bardock se lo escotea todo Eso lo expliqué la semana pasada Cote al Arcon Sale una sombra de aquí De repente Que se asoma así Y es parte del gráfico Porque no vi que todos los putos likes Y me dice ¡Ah! ¡Veo la sombra del minuto 15! Eso está maldito Segurito Eh Aquí me preguntan A ver quién fue Se me perdieron la cuenta Alexander me pregunta Ya estaba acostumbrado a jugar SCP Ante la tu trauma Sigue siendo mi trauma Si no se han dado cuenta Como me he asustado Con la bastardidad De hoy me sigo asustando Tal cual Lo que pasa es que ya Le ha agarrado más vuelo Estoy sintiéndome más en confianza Sé Sé de repente Cómo se pueden esquivar las cosas Con la práctica A punta de De skimmer He aprendido esa hueá En realidad Y ya tengo Un poco más de experiencia En el juego Eh Bueno Vamos a ver Quiero terminarme el cigarro Antes de que partamos Así que nos quedan Como dos minutos Once mil personas viendo Y vamos a ver La cantidad de likes Que tenemos Para ver si ya estamos listos Para empezar Once mil cuarenta y tres personas En línea Y tenemos Seis mil quince likes Así que arriba los deditos Llegando a los siete mil Comenzamos Ahí me da un poquito más de tiempo Para seguir leyendo un poco de Twitter La gente que venga llegando Que se venga integrando Los mil que llegaron ahora Son bienvenidos a darle un dedo arriba A la transmisión Para que comencemos Con siete mil likes Comenzamos Si tú no has puesto un dedo arriba Porque es un miserable Usano de mierda Asqueroso Que es un avaro Puedes hacerlo ahora Y Dios te va a bendecir Y tu camino al cielo Estará para vivienda Absolutamente Javier me dice Javier Roger De dieciséis Saludos para los cabros El segundo A Pablo Neluda Talca Y para el zapallo Que se la come Yay Siempre hay un amigo Que se la come Baltazar me dice Saludame Nunca me saluda Nunca me saluda Ay El chico se la come Todos Siempre hay un conocido Que se la come Pero mira DJ Eligamer 01 Ah no 01 Supongo que se la come Saludame Y mándale Un saludo Al Aife Y al castillo Que no se la comen Con engrudo Que no se la come Ojo ahí Estos tipos son bastante Heterosexuales Francisca me dice Saludame Porfa Estoy robando WiFi Para verte Porque a mi se me corto Ese vecino tuyo Estar orgulloso La que resta vez me dice Deja hacerle bullying A mi nombre Mi mamá me colocó así Maticaro dice Hoy fue a pedir pega Y quedé Muy bien Felicidades para Maticaro Ah Felicidades entre comillas No sabes lo que te espera Muchacho Churi Chewbacca Me dice Saludame que estoy en mi lecho De muerte Probablemente sea el último video Que veré en mi vida Antes de que muera Si voy a estar sufriendo Pégate el tiro luego Amigo Para con tu sufrimiento Panquequita me dice Muy atrasada llegué Saludame Saludame Te amo Me dice Te mandé un mensaje Súper tierno Otro día por TS What? Cristian Araya Me dice Gracias por todos esos videos Un saludo para mi Y la Gary Que la quiero caleta Saludos por todo Saludos al Joaquín Osven Y al Manuel Barrera Y a mi Y a mi please Me dice Yusef Barrera Ya Vamos a revisar Como vamos Con 11.089 personas 7.037 likes Muy bien Cumplía la cuota Tengo que cumplir mi parte Cuando estamos con 11.200 personas Yo voy a republicar el link Para que la gente que le gusta ver Cuando empiezo a jugar Entre Si ustedes quieren Comparten No les voy a mandar saludos Eso queda en su conciencia Ningún compartido Los ha posculiado No importa A ver Soda en Viva Twitter no es capaz De procesar Todos estos mensajes Que salen Porque nunca me los actualiza bien Como que sale que Hay 60 tweets nuevos Y cuando En este rato Ya pasaron 60 Desde que empecé a decir esa frase Miren como avanza esa weá Seba Lira me pregunta Si me va a comprar El nuevo Call of Duty Si Me gustan Los Call of Duty No juego mucho Pero si de repente Para Para avisar un rato Se cuento en 3 Y BF4 No jugué el 3 Nunca me metinco mucho el 3 Pero el 4 con el 4 me la juego Así que esperando que salgan Gamer Pablo Ya vos saludos Me hace rato que te pido Y de pasadita porfa Mi amigo Diego Jiménez Please 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 Derek Gans Saludos porfa Nunca me mandas Y a mi hermano Que me hace el trabajo Mientras veo eso Culio mierda Ya Nos vamos Nos vamos A comenzar con Containment Bridge Ya Vamos a sacar la música Cuando andamos de lag Andamos bien Espero que cuando abra el juego Eso no cambie Recuerden que Containment Bridge Va sin comentarios Si quieren seguir comentando Pueden hacerlo Yo puedo leer sus comentarios Pero no van a salir en pantalla Así que pueden seguir usando El hashtag de So en vivo De repente Leo cosas Mientras voy jugando Okidoki 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 En muchos comentarios Todavía no alcanzo a leer ninguno Ya ¿Dónde fue que quedamos? Anacleto, así es, así nos llamamos nosotros Love Don't be afraid Don't be afraid Es un sueño No entendí MauroZeta5 que pide saludos Jeremy Tape, voy a leer los nombres No, no alcanzan ni una mierda Franco Gómez Maribé Sobática, Felipe Olivares Jensi... Ah, no alcanzan el apellido Felipe Olivares Agustina Jerez Jeremy Tapia, ahí está Cristian Molina Oscar, Lujan Centurión Supongo que están pidiendo saludos en volantes Están diciendo, soy hijo de puta, chupame la poronga Y yo no me doy cuenta porque no alcanzan el mensaje que viene después de sus nombres Pero no se los saludo Vamos 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 Ya Aquí en la habitación del pánico Peluchín está ahí No lo veo No, creo que no está Así que podemos pasar tranquilos No, no lo veo Tiene que haber quedado en la habitación de atrás Ando con un puto traje gigante en mi bolsillo No sé qué mierda Entro eso ahí Documento Ya Esto para afuera Ni su espacio Esa campana de mierda No sé qué Tanto me sirva Una nota Otra nota Y otra nota Y otra nota Estas notas no estaban antes ¡Woo! ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¡Shit! ¡Shit! Está aquí en algún lugar Tiene que estar aquí ¡Woo! Hijo De puta Hijo De puta Hijo de las mil putas Casi me la mete El buen me quedé mucho rato parado ¿Por qué sigue? ¡Uy! ¿Por qué se abrió la puerta de allá de nuevo? ¡El buen me la abriendo puerta! ¿Quién está apretando eso? ¡Oh! ¡Ey! Ah, no Se giró solo ¿Qué? ¿Una keycard? ¿Para qué? ¿Qué hay aquí? Algo 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 hay aquí Algo hay aquí No sé qué estoy abriendo Pero Vamos a dejarlo abierto Algo raro estaba pasando en ese lugar ¡SUSOVERVIVIENTE! ¿Quieres ir a la clave que me encontraron de fell pudding? Osea donde ¿Alguien se acuerda? ¿El código? ¡1123! ¡No! Nunca es la idea de me acordaron No Esta nota no tiene nada ¡Ey! ¡Live me alone! Pfff, diga, la corneta voy a encontrar Un número, había un ¿Por qué está abierto ahí? No me acuerdo el código, era como con unos 2 y 3 Pero no No lo recuerdo, la verdad Esto necesito Esto necesito Este es el control de luces Esto es lo que necesito para El computador Oh, me love you so much Primaria light 3, 2, 2, 1 me dicen ¿Qué pasa? Me voy a comer un screamer de puta madre aquí ¿Están arriba o no? Uy, pero es que se apagaron la luz en vez de prenderse Esto no está bien 6, 8, 2, 8 me dicen 3, 2, 2, 1 No sé si moví bien las palancas No es porque no veo una puta mierda A ver, por el light se ve mejor Están arriba No puedo diferenciar Ok Por algún extraño motivo A mí se me ocurre la genial idea de apagar las luces Ahora sí que no veo una mierda Ahora sí que me van a chupar el hoyo acá abajo No es que no se ve nada Weón No puedo andar así por este juego De verdad que no ¿Por qué? Alguien en la puta existencia Que podría salir así ¿Saben qué? Yo voy a volver ahí Y voy a acceder todas las putas luces Porque si me sale un puto screamer así como estamos Tengo que mirar por la pantalla de light Porque por acá no veo una mierda ¿Alguien sabe cuáles tengo que apretar? Deme un segundo Creo que no sé si ustedes están viendo Tan oscuro Sí, están viendo tan oscuro como yo Les voy a subir un poquito el brillo Ahí La verdad no se ve nada Mueve las palancas para abajo Pero es que estaban abajo Se las pongo en once Para poner las luces Oh, gracias a Dios Remote door control Esa metinca que tiene que quedar off Ya, ahí me la juego así Porque si no no se podía jugar 3, 2, 2, 1 Ya, ahí me están recordando los códigos Y no sé si fue en esta partida O fue en la otra que encontré en el computador Porque tendría que devolverme la cresta del mundo La verdad no estoy seguro en cuál era Voy a probar el código Por ahí no Por ahí no No sé qué era eso Pero no lo vamos a averiguar Wow Muchos sombrines Había alguien ahí atrás Sala de conferencias ¿Quién está haciendo un pete aquí? En la sala de conferencias viejo Voy a guardar ¿Qué de aquí? Debería haber algo útil Ah, ah Había una persona No sé si era un guardia O era un Una especie de sombrín viejo No tengo muchas ganas de averiguarlo La verdad Ah, ya Sí, son los guardias Era un guardia Sí, sí, sí Aquí me están confirmando por Por interno ¿Por qué tanto sombrina en el suelo? No me agrada esto Seguridad Una tensla gate Y por acá Oficina Ok, vamos a jugarla por acá Excelente Gate A Gate A Tengo el final aquí Tengo el final Puedo salir Aunque ¿Dónde guardé? Guardé la oficina Les voy a mostrar el final De la gate A Para quien no lo haya visto Aunque no está sombrín ¿Cómo? ¿Cómo termina gate A Si no está sombrín? Tengo chaleco Freedom Mira, helicóptero ahí afuera ¿Sale igual? ¿Really? Oye Aquí debería una puerta No me voy a tirar por ahí No me parece una buena idea No está sombrín ¿Cómo? ¿Cómo termina esto sin sombrín? Bueno, vamos Super bien Se encontró al final A Tiene que estar cerca Al final B ¿Me disparan? Amigos Soy friendly Soy friendly viejo Friendly Friendly Me chale con ti Me lloró No, no está universities No sabía que en venezuela acabe de ver ese mensaje en twitter saludos para los amigos venezolanos que estan viendo el live what? 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 algo paso aqui estoy muy lag que paso con mi fps? que paso conmigo por que se ve asi? no 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 que pasa? se cargó mal esto no esta asqueroso mira como se abren las puertas a ver por que me estan diciendo te sacaste el chaleco? si me lo puse te hicieron colador te sacaste el chaleco? me estan diciendo que te sacaste el chaleco si el brillo esta muy alto ahora porque salia la luz del dia y se ve muy claro pero en el normal del juego se ve bien con el brillo que lo puse a ustedes este es el numero uno en chile hey! muy bien agradezco a toda la gente que comenta todo el dia todo el live en realidad y que quedamos siempre trending ya es costumbre en argentina, en peru, en chile venezuela siempre muchas veces ehh méxico colombia ecuador he quedado tambien culeados spammers a ver vamos a intentarlo de nuevo por que me dices te sacaste el chaleco? si lo lo cliquee dos veces como corresponde eh te lo sacaste culeado alguna vez en mi vida he abierto las puertas de los doctores con ese código que encontré donde son brin? no estoy seguro si era abierto alguna vez o no no se que hay ahí tal vez influye también por el final lo bueno es que apagamos el control de puertas y con eso no se debería buggear la puerta se acuerdan que en la sala del computador hay como una puerta que esta entre abierta y que yo me colé por ahi pero por buggearla wea por eso despues no pasaba nada ahora si a ver hey oh por donde era por aca? voy a intentar tener la gate B osea la gate A vamos a grabar aqui chispeamelo yo por favor chispeamelo 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 noot estoy tratando de leer lo que me dicen pero lo que pasa es que no quiero guardar aquí porque si no voy a cagar el final B y el B es el que quiero sacar el A y yo lo terminé en video A ver, me dijeron que me saque ¿Por qué se? ¿Qué? It seems to be love No lo puedo usar Ahí sí You put on best You took off the best You put on the best Ya, ahora sí, lo tengo puesto Aunque no sale que lo tengo puesto Voy a pasar corriendo nomás a los yugadín ¿Dónde estoy? ¿Esto no pasó recién esto? ¿O sí? ¡Me la juego! Amigo, permiso ¡Cáete, cáete, cáete! ¡Abre! Ahí está cerrado Me la van a meter Me la van a meter Pero bueno, dijo Class D, es padre Vimos al Class D No se puede abrir esta puerta ¿Por qué no? ¿Por aquí tengo que salir? Me van a acribillar Me van a acribillar Amigo, tengo la puta La puta llave de control De todo el puto cerro Y no puedo abrir esa puerta ¿Qué más hago acá afuera? El chaleco antiguero no sirve mucho Ay, Dios Vamos a olvidar esto Aunque nada ocurrió Creo que ese final Solamente se puede sacar Con sombrín liberado Y Vamos a seguir Por el otro camino A ver si encontramos La Son en vivo Acá a convertirse En tendencia O ocuparnos La tercera posición En Valencia España También Españoles Es muy tarde allá Pero aquí están Para que sepan Para que vean ¿Por qué se ve así? ¿Por qué cuando cargo Se me ve así? Está asquerosamente La Bueno, voy a aprovechar De avanzar Así Para saber lo que hay No, esto está asqueroso Tengo que cargar de nuevo A ver Usa la campana ¿Para qué? Me dicen que era con botón Que necesitaba la tarjeta Ahora lo mismo Está lo mismo La puerta estaba bloqueada Sí Apretaba el botón Decía que estaba cerrada Ahora mismo Decía que era con o sin tarjeta Cuando las puertas están cerradas Están cerradas No se pueden abrir Son en vivo Estén en México Me dicen aquí también Ya, estén en todos lados Todos lados ¿Qué me están diciendo? No alcanzo a leer Eso en vivo es tendencia Número uno En mi casa Eso es un botón Si sigue un botón La weá No ocupaba tarjeta Me dice Era con la mano Ustedes definitivamente En todos los lives Que han visto De Containment Breach No han aprendido Una puta mierda Ese final No se puede sacar Así, creo Solamente Porque depende de sombrín Tiene que estar sombrín Como lo encerramos No puede salir sombrín Y no puedo desbloquear El puto final Eso es lo que pasa ¿Qué botón? Ni qué mierda Ustedes se ponen Inventar Se ve más oscuro Cuando no estoy bugueado Antes se veía más clarito Oye, vamos por acá Ya sabemos que no hay nadie En esta habitación Por lo menos Peruchín creo que Se olvidó un poco de nosotros Nos ha dejado sobrevivir Un ratito Quede aquí Vamos a tarjeta nivel 2 Que no me sirve Un papel de mierda Que no me sirve Y... What else? Miren, para que se den cuenta Voy a intentar abrir Este botón que es normal Con tarjeta Y se abre igual ¿Se dan cuenta? No sean... Pero todos Patito ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Hijo de puta! ¡Estoy a punto de terminar el juego! ¿Qué haces aquí? Tengo la Kid B Estoy tan cerca De conseguir el nuevo final Y este huevo Me lo quiere impedir ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pedazo de bestia No vengas Necesito el computador No sé ¡Shit! ¿Qué haces aquí? Ah, yo conozco esto Sí, son dos... Un anillo Que creo que me servía El anillo... El anillo servía ¿Qué me cerré? Pero la otra... La encitopedia me mataba Este es el anillo SB714 Este anillo... Bueno, hay un documento por aquí Vamos a tener que botar algo Ah... Fuck Podría ser perfectamente un peluchín tú A ver... Bla, bla, bla... Exhaustion, confusion Rest, sleep... Tolerancia a los químicos Bueno, te protege de varias cosillas Y acá está el SCP-1025 Que es un libro ¿Qué es lo que me asusta ahí? Voy a cerrar la puerta O estamos al lado de la puta Kate B Y peluchín va y se cruza A ver... Esta es la enciclopedia De las enfermedades comunes Y dice el... El SCP funciona de que En la página... En la página en que tú abres la enciclopedia Onde la primera cosa... Que leas... Por ejemplo, si leíste, no sé Enfermedad común es... Sida, no sé, una guaya así Te da Sida, instantáneamente, muerto Jeje For you And for your family And for all the people you love Everybody's gonna die Y el hecho que me recuerden Si... Tengo una con... Mala idea abrir la puerta Cuando estoy a punto de pestañear Peruchín está ahí abajo No tengo para qué bajar, ¿cierto? Es una pésima idea No hay prueba No hay prueba No hay prueba No hay prueba Ahora necesito que revisen los videos Si fue en este o en el otro que grabé Tengo una confusión Tengo una confusión gigante ¿De qué me sirve bajar? ¿Qué hay abajo? ¿Hay otro camino? Primera sangre de peluchín Está bajo el hijo de puta No, está abajo Sí que está abajo Está ahí abajo Lo vi saltar El cochino culiante ¡Veo! Hijo de las mil putas ¿Qué hay abajo? No sé qué sirve bajar Amigo, sé que estás ahí Creo que hay otro camino Ya, te voy Te voy a tener echado Echado el ojo Uy ¿Dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Ahí está Te veo, te veo, te veo, te veo Te veo, te veo Ven más cerca Te necesito aquí porque Cállate Le voy a ir un puto camino Por aquí no está No, 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 no Esto está mal Esto está mal Esto está mal Me va a comer el hoyo Y me voy a encerrar aquí Como lo hago Amigo, déjame salir No I'm so dead Chao Adiós Oh Me perdonó la vida Pero me dejó encerrado Al otro turno me mata Al otro turno Amigo, fue el pudito ¿Dónde está la salida aquí? Amigo ¿Qué tal si conversamos? ¿Qué tal si charlamos las cosas Y llegamos a un buen puerto? No Eso no va a ocurrir Eso no va a ocurrir Con peluchín Ya, me dicen que fue en este Bueno, en realidad Un tipo me dice que fue en este No, no puedo confiar en la gente Así Fue el primer video Pero No quiero volver tan atrás La verdad es que ha avanzado mucho ¿Qué camino hay acá abajo? Peluchín, quédate ahí Sé Donde estás Puchín ¿Para el alpinista? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó ese truco? Detente Felpudito No sé No sé qué estoy haciendo con mi vida Ahora voy a morir Uy, hola ¿Dónde está la salida aquí? ¿Hay alguna puta salida acá? Hay una escalera aquí Ok Pues ¿Dónde está el peluchín? Ahí tienes Yo me largo ¿Qué es esto? Persona autorizado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que alguna vez llegué a esta habitación Hay una Sí, hay una Tarjeta No voy a dar más ítems Están los Los pitos Me voy a botar la campanita Me voy a poner esa nota Y esa nota Y me llevo un pito Boto todas las notas para llamarme un pito Algo de SCP-420-G Jipi-Jow, Jipi-Jess Vamos a volarnos A ver Vamos a guardar Antes de cometer semejante brutalidad Cuchupilo Ahora viene todo el bajón Ey, tú quédate ya ¿Qué anda viendo cuánto sí No soy yo? ¡Wow! ¿Qué? Lo escuché muy cerca ¿El pudín? ¿Estás ahí? ¿Qué suena así? Me va a caer En la nuca ¿Debo encontrar la sala del computador? Dios mío, ¿ahora? Tengo la puta que viví en mi poder Nada por allá No sé hasta cuándo Este juego se va a alargar Hasta que Me salga el puto error Eso es lo que va a pasar La gente no quiere que yo lo pase Ese es el problema Me acuerdo las primeras veces En entrar a esta habitación Que era Horrible ¿Dónde estoy? Cafetería ¿Qué es este lugar? Hay muchos lugares nuevos aquí, viejo Hay una puerta que no se puede abrir Es que agarré un vaso Un vaso de café Vamos a guardar Sí Está bueno No puede Ah, pensé que ya se me había bugeado algo Ok, era un vaso de café normal Sin nada raro No hay nada más acá abajo Hay hartos lugares nuevos He tenido que explorar por aquí Y sigo llegando a lugares que no conozco Cerrado Dime que está cerrado este lugar Gracias Tengo la gate vía al lado Necesito el computador Necesito el puto computador Da lo mismo la tarjeta por si acaso Da lo mismo que me la he pasado Tengo la tarjeta maestra Que abre todas las tiras Porque estamos encerrados Tengo que volver Tengo que volver Sí o sí tengo que volver No es aquí No es por este lado No es por este camino Que me pasé Si me pasé algo Vamos a hacer el peluchín de frente Ah, por ese lado ya no fui yo, sí No, de allá vengo, de hecho Voy a tener que volver Pasar por el puto pasillo De volverme hasta no sé dónde De mierda De lejos Está acá abajo Ya te vi Hay otra escalera por allá Hola Amigo, no es por ahí ¿Cómo llevo esa escalera allá? Tengo que irme toda la puta Hola Felpudín amigo Felpudín amigo Yo me voy a ir por la orilla Yo me voy a ir por la orilla Aquí me voy a hacer Ay, no sé dónde está Ajá Quédense ahí Supongo que lo estoy mirando Yo me la juego Aquí hay una escalera Aquí hay una escalera Dije Aquí hay una puta escalera ¿Dónde está la puta? ¡Scalera! Aquí está Vámonos ¡Hambre! No cierres Deja de zambolotear allá abajo ¡Excelente! ¡Puta madre! Estoy tan cerca de la puta que vi Que me falta el puro computador Y no puedo pasarlo Yo estaba a punto de salir Cuando el Felpudito amigo que a ese Diego se le ocurra la ideal idea de ponerse... ¡Oh, pues esto belonged eso! Pedazo de imbécil Con esta gente definitivamente no se puede ¿Con esta mi escena? Ahh, voy a morir Ay... Ay, no sé dónde estás Ay, no sé dónde estás Ahí está ¿Qué haces ahí encerrado? ¡Cochino Julio! ¡Cochino Julio! ¡Me va a chupar! ¡No! ¡No! ¡Morí, morí, morí, morí! ¡Ay! ¡Corre! ¡Pues atesta! ¡Cierra! Ok Para allá no hay nada Tenía un problema porque los Paco andaban acá adentro Y si los Paco me pillan No tenía problemas Tenía una Gate B al lado ¡Ay! ¡Pero de nuevo esto! Voy a estar aquí de nuevo si te acabo de pasar de verdad Solo deten... ¿Por dónde es el camino? No sé dónde está, va a estar aquí abajo, obviamente ¡Muerto! No, no está, no está, creo que no está Creo que lo perdí, segurito ¡Muerto! ¡Corre! Ok Estamos de regreso Siento que avanzaba mucho Y desperdiciaba mucho mi vida Ahora, solo debo volver Pillar el computador Activar la Gate B Pillar la Gate B que está aquí E irme Y conocer El puto nuevo final Que no he podido encontrar En casi un año Jugando con Taman Brick El problema Doctor L Doctor L es note ¿Qué tiene ahí adentro Doctor L? No ¡Wey! Esta nota Tiene que tener la clave ¿Algún número? No hay ningún número en la nota Vamos a guardar Vamos a guardar Pasé mucho ¿Se acuerdan de que tomé la campana y toda esa mierda? Es mucho hacia atrás Ya, yo Aquí está el guardia Técnicamente Yes It is Que no puedo pasar por ahí Necesito No Fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Eso sacarlo de ahí Necesito sacarlo Abre la puerta Si el guardia se pide con peluchín ¿Qué es exactamente lo que ocurre? Amigos Podrían encontrarse Ser felices Guardia necesito que salgan Hijo de puta Pero como ¿Cómo voy a pasar por ahí? Tengo que devolverme El Código Doctor es 7681 ¿Por qué me dicen eso? ¿De dónde lo sacaron? A ver, vamos a intentar Los 7681 Que no voy a perder Esta no es la oficina el doctor 7681 Fake story Algo raro esconde el puto Doctor L Aquí atrás Alguien me dijo que había visto un número aquí A lo mejor está escrito el número No he puesto atención a la nota Puta madre, viene el hueón Peluchín Tal vez me puede ayudar tú A ver Peluchín ¿Dónde está sonando? Puta, abran eso de Peluchín Para que se tire contra el guardia Lo quiebre ¿Cómo se supone que voy a Hacer esto? ¿Puedo jugarme con... YouTube of the best El puto traje nunca me protegió una mierda Necesito pasar corriendo por aquí ¿No está? ¿No está? ¿No está? A ver, los códigos 3, 2, 2, 1 Me dijeron No Vamos a guardar aquí Que no está el guardia 3, 2, 2, 1 ¡Oh! ¿Doctor Maynard? Interesante, Doctor Maynard No tiene una puta mierda Aquí tiene un papel Mysterious Note No lo han hecho muy fácil Buen trabajo, fundación De verdad Eso, eso De verdad De verdad He huevado con un puto código Toda mi miserable vida Para eso Y viene peluchín No, amigo Tú te quedas por allá Solo Luego me devuelvo a buscar El puto computador Que no sé De mierda está Voy a tener que pasar Los túneles de nuevo Voy a tener que Dios mío Si se dan cuenta Aquí partí Esta edición ¿Y saben por qué partí de aquí? Porque al otro lado De esta puerta Está el grandulón ¿Y saben por qué partí de aquí? Puta madre Que me asusta la alarma No está felpito ¿Qué es esa? Esto lo boté yo Ok Ay Dios Y volver 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 Al computador otra vez ¿Están seguros? Porque yo estoy confiando Porque yo estoy confiando en la gente Que me comentó Que efectivamente El computador en esta misma edición Estaba Más atrás Porque si me hacen devolver Y guardar Y guardar Y cagar todo mi puto avance Por nada El que les va a tronar el cuello A ustedes Voy a ser yo ¿Se han visto cuántas veces Como que el peluchín quiebra cuello? Pues yo aprendí bastante De eso amigos Y sé Cómo se hace Y le iba a estar el otro huevo No, no hay aquí Ay por Dios ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué se me ocurre la genial idea De volver aquí? Aunque Aunque No pido ¿Qué? ¿Me quieres huevear? Estoy atrapado ¿Por eso? Oh por Dios ¿Por qué no? ¿Por qué no me puedo devolver? Él te abrió esta puerta Y el amigo no está ahí adentro What? Puta madre De repente pensé Era como la puerta De los ascensores Que se demoraron un poco En abrirse But No Entiendo por qué La vida me está haciendo esto Encuentro la que vi Por primera vez En mi vida En este juego Pasé el computador Me estoy tratando de devolver Para activar la web Encontré el cuarto de luces Está todo excelente Atrapé a la sombra de mierda Entré a la oficina El doctor me indice Mejor una nota inútil Pero No puedo volver No puedo volver al computador Porque no me dejan ¿Cómo paso de vuelta? Es una explicación de esto Seems to be locked Con tarjetas No Nada Ah, me quieren golear Me están diciendo que Eh Y puede que tengan razón Ya A ver Como cerré El El sistema de puertas Me dicen Me dicen que ya no puedo abrir Esa puerta Que no se puede abrir Qué bonito Entonces si me devuelvo Y activo el sistema de puertas La voy a poder abrir Tendría que dejarla abierta Devolverme A cerrar el sistema de puertas De nuevo Me cago en sus madres A ver Vamos a intentar Dios mío Estoy empezando a estresar Muchachos Estresan que cuando yo me estreso Tiro toda la mierda Y se acaba el juego Lo saben, ¿cierto? Y eso está muy próximo Que ha ido 40 minutos Cuando estaba suena Estoy tan cerca de la salida Y no la puedo encontrar Me empieza a Picotear el hoyo Cuando me picotea el hoyo No hay nadie que me lo rasque ¿Pero chin? Me voy a encontrar con el guardia Y me voy a matar Y ahí me voy a retirar Para toda la puta deuda ¿Por qué me están diciendo El código 1234? Fake Estoy muy metido Con lo que hay en la oficina El Dr. L Porque suenan cosas raras A la oficina Ah, no está tan lejos Esto al menos A ver A ver Vamos a hacer esto Una vez Si no es esto Nos vamos a la mierda Off ¿En qué estaba? Esta vez no, ¿cierto? Remote door control Puta No sé ¿En qué estaba? ¿Cómo va a ser tan agüeo? No, si... ¿Cómo va a ser tan agüeo? No, si lo acabo de cambiar Cuando llegué estaba todo esto en on O sea, tengo que dejarlo en on Y después volver y dejarlo en off Si no funciona esto, chicos Lo voy a dejar hasta aquí Y ya voy a esperar los sus comentarios Para saber cómo se hace Porque a ustedes les gusta ir a ver spoilers Y aprenden cómo se hacen las cosas Antes que yo, ¿cierto? A ver, entonces Técnicamente debería abrir la puerta Oye, peluchito ¿Qué vi? No, no lo vi ¿Se han dado cuenta Que con la máscara mejorada No me canso de correr? ¿Se fijan? De hecho, vamos a hacerlo Con la máscara mejorada A ver No estoy No veo una puta Medio de arriba Por otra pantalla Ok Lock No 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 es lo que me decían Y Ah ¡Oh! Es que me dicen que estaba en on La weá Ahora, conchito Madre, cabrón De mierda, weón No me lía No me lía cabrón De mierda Yo tengo la culpa De no acordarme de la juega ¿Qué es esto? No es por aquí No es por aquí No es por aquí No es la chucha, weón Voy a ser tan agüeonado Para este juego Susta bien, ser un poco Cuando tienen una dosis de agüeonado ¿Dónde estoy? Tengo una dosis de agüeonado Pero ya Lleva un punto Limite En la vida de cada ser humano Que no puede Sobrepasar el límite de agüeonado Si no queda atrofiado Pero ahí estoy yo Viviendo el límite Como siempre Al límite del huevo Me estoy enojando con Peruchín Con todos sus cagás de amigo No sé quién chuche El otro que quiero Uy, ¿dónde estoy? Me encerré Uy Casi me acabo Me perdí ahí adentro Ahora la puerta no Ok 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 Es que llegué Lo dejé como estaba Porque me paso para ser Aguedonado A ver Vamos a revisar bien Antes de hacer algo aquí Esto está en on Lo voy a dejar en off Voy a volver Esto está volviendo un poco Estresante Ya estoy Me estoy agotando De esta historia Mira el puto peluche ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está ahí? No, no, no está Se aburrió a perseguirme Ya No sé cuántas putas veces he hecho este puto mismo recorrido Me pierdo de nuevo Me pierdo de nuevo Por el amor de Jesucristo Solo abre la puerta Solo Solo Ahora no sé Ahora no sé en qué mierda estaba la guay inicial No se abre Esta puerta no se puede devolver Uno ¿Qué? Hemos aprendido el día de hoy Que estuve así Que estuve así Voy a salir por la gate B Y que yo ni siquiera estoy seguro Lo que pasa es que Si sigo avanzando no hay nada Llegué al final del mapa No hay nada Va a estar la puerta A y la puerta B Una al lado de otra Están las putas palancas de control Pero estas puertas no se pueden abrir No puedo volver a donde está el puto computador ¿Qué me va a salvar la vida? ¿Qué? ¿Qué? Y ahora me dicen Estaba de no Antes de dejar de no Ya probé las dos cosas Eso estoy seguro ¿Usa qué? Solo aprieta F3 Van a hacer usar Hacks Puedo usar un noclip De verdad Un heal Se puede desactivar a peluchín Yo no conocía esto Ya me voy a comer Puedo desactivar a peluchín Puedo desactivar a sombrín Puedo desactivar todas Las putas mierdas de monstruos No es la gracia A ver Vamos a hacer algo A sacar esto de aquí Vamos a guardar aquí Antes de comer Alguna boludez Voy a Ponerme noclip Noclip On Técnicamente Deberi Uchi Se va a poner No me voy Es que me va a matar Si estoy con noclip De verdad Esto no puede ocurrir No mire de casualidad Señor Por favor no me hagas esto ¿Dónde va a correr? Estoy afuera del mapa Amigo No puedes hacerme nada No this time Si hubiera abierto esa puerta Me lo hubiera encontrado De frente ¿Qué están? Amigos No puedes tocarme a ver solo usé el noclip para ver si efectivamente vamos a matar la vida vamos a dejar de perseguir corre, no se que paso yo me voy a salir con el mapa, asegurado esta el weon enfermo, abrió la puerta el weon estaba trabando la puerta el weon estaba trabando la puerta y se abrió ahora ya amigos, necesito que dejes de gritar porque así no nos vamos a entender ya matame a ver voy a dejar que me mate para comerte a algún accidente ya matame ok estamos con trece mil personas viendo que me dice que vamos a hablar de rato desde que empezamos a ver vamos a usar el noclip aunque saben que técnicamente sería mucho más fácil usar el noclip ir a la puerta B, traspasar la puerta B y ver el final pero quiero hacerlo de la forma legal ya no es legal porque usé noclip el problema el problema aquí es que el bicho está pegado a esta puerta y eso es lo que no me deja abrir la web efectivamente el juego está buggeado aquí se dan cuenta cuando el weon se movió de ahí yo pude vamos a asegurar, vamos a desactivar a todos los weones para no llevarnos screamers gratis mira dice teleport room name como se llama el cuarto de la cual es el numero del computador el numero de SCP tal vez si pongo teleport y el numero del computador llego a la sala del computador sería interesante lo que pasa es que ahora dejé la otra wea en on lo cual no sería interesante porque voy a tener que devolverme a ver noclip on no me gusta jugar con cheats nunca me gusta jugar con cheats pero me estoy considerando que esto se buggeo vamos a hacer lo que se llama la envolvente sin mirar al tipo y nos vamos a ir por acá ah mira estas puertas no tienen ningún sentido es solamente para ahorrarse podemos saber hoy podemos saber todo lo que hay detrás de las puertas misteriosas que hemos visto estas puertas que están antes de bajar la escalera de cualquier cosa no se que me va a comer un screamer así a la pasada conchito madre me va a matar peluchina igual porque no soy inmortal entonces me voy a poner god mode también osea ya aparte de los truchos que estamos haciendo nos vamos a hacer mas truchos todavía nos voy poniendo god mode on que rico ahora somos totalmente inmortales y por hacernos mas inmortales aún vamos a hacer esto a apostar mis audífonos por ahí para quienes se asusten sean ustedes y a empezar a revisar puertas a ver yo solo quiero confirmar si efectivamente para acá estaba mira se dan cuenta detrás de estas puertas lo único que hay es el otro sensor teniendo la clave de esas puertas te puedes ahorrar ahhh aquí esta la wea lo recuerdo en una de estas estoy seguro acá esta la campana yes aquí esta sombrin memory access violation suficiente suficiente no me van a dejar ver el puto final voy a optar voy a optar quería 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 ver que pasaba jajaja ahhh la gente que se esta preguntando porque Soda esta usando trampas para pasar el juego el juego se buggeo no hay forma de que yo pudiera pasar esa puerta de vuelta porque el mono gigante el sensei esta trabando la puerta y no podia abrirla con la llave normal y todos vieron lo que lo intenté la gente que estaba antes así que los que vengan llegando me chupan la pija y me acaba de tirar un error del juego por si acaso chicos a ver en un segundin se captura esto no porque se cerro todo se cubrió todo loco entonces vamos a hacerlo de la forma práctica solamente vamos a ver que hay detrás de la oficina del doctor L que nos cautiva mucho y ehhh a ver ya al final porque si se dan cuenta me empece a devolver si me devuelvo mucho tira el error de memoria que ya estamos acostumbrados ya sabemos cual es el puto error de memoria ehhh y no vamos a poder avanzar entonces voy a volver no voy a cargar mas mapa para atrás porque si no nos va a tirar el error de nuevo voy a volver a ver que hay detrás de la puta puerta del doctor L detrás de la puerta de cada uno de los putos doctores y a traspasar la gate B así recto y no quiero que nadie me diga nada porque están conscientes de que yo lo intenté lo intenté con todas las ganas me comí todos los esquemas gratis viajé cuatro veces ida y vuelta intenté cuatro veces la weá del guardia sin que me matara paciencia hoy he tenido si la weá se buguea ya déjenme hacerlo a mi modo que en realidad yo ni siquiera sabía esto asi que saben que ehhh no clip on good mode on si trucho soda el trucho cacha me salto toda esa mierda que maravilla weón ah puta era el humo pensé que era peluchín voy a olvidarlo ajá doctor harp que esconde detrás de su oficina doctor harp un botiquín interesante doctor harp y esto incident report 106 me cago en la puta ok nada interesante pero el doctor L no el doctor Gears what no hay nada la puta oficina del doctor Gears es un engaño no hay nada detrás de la puerta del doctor Gears nunca existió el doctor Gears pero saben que existía el doctor L villano que esconde que es que es que es que es es que la dimensión de sombrino Más notas Muchas notas del Dr. L El cual Ocultaba Cosas secretas aquí No, no, no Encontré nunca el puto sentido Lo que encontré del Dr. L No, no hay nada interesante En realidad atrás A ver, ¿dónde está el patito? Esta gana me puede matar, ¿cierto? El patito quedaba para acá Ya Finalmente Vamos Wow Esto es el nuevo Gate B Lamentablemente no, no era la forma En que me hubiera gustado hacerlo, ¿cierto? Bueno, nos vamos a sacar el God Mode aquí Y el No Clip Apuesto que me había atrapado en el puto techo No Clip Off No estoy cayendo al suelo God Mode Off No había puesto el audífono Sí, podríamos decir que el Dr. L Es sombrina a lo mejor Cheto Madre Ok, vamos a ver ¿Qué hay acá afuera? Al fin Gate B Conseguido de forma trucha Pero No fue mi culpa Están conscientes de que de verdad Yo lo intenté harto Y si no me hubieran dicho eso Yo no tenía ni idea de esto Es la salida más maravillosa Pero no me maten Por favor, muchachos Soy un buen tipo El sol brilla Puta madre Ya empezamos con la hueá Pero ¿por qué me van a matar de nuevo? Uy, una puerta Uy, una puerta ¿Qué? ¿Qué? 682 el lagarto Salió ¡Oh! No me están disparando A mí me están disparando El puto lagarto Que tiene que estar por allá Wait, what? ¿Qué te va aquí? ¡A la mierda! ¡No, clip! Vamos a ver el lagarto ¿Qué hay para acá? ¡Uy, una! Amigo, quiero saber ¿Qué pasa allá? Se la metieron a todos Eh, no estoy No estoy invencible Así que me voy a poner El god Para que no me maten a balazos Soy una mierda Me siento una mierda De player con esto Pero Quiero ver al lagarto ¿Y ese helicóptero se lo piteó? Amigo Esto es una mentira No hay nada Amigo Le están apuntando a las montañas Esto Lo están engañando No hay nada ¡Oye! No me voy a ir a matar Estaban capaz de detener Los guerrillas Por razones desconocidas Todos los helicópteros Y unidades de MTF Volven a la puerta B Inmediatamente Capturando SCP-680 2 Está en prioridad Número 1 Prioridad Mira, la primera era el número uno, el SCP. ¿Por qué me disparan a mí, viejo? Sí, ahora sí vienen por mí. Oye, oye, acá han de decir que la puta primera... Estoy inmortal, amigos. No lo intenten. Un buen intento. Ok. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Puta. ¿Y ahí? Hablaban de los... ¿Qué pasa? Escribir de mierda, ahora que está aquí. Hablaban de los Warheads, que son los misiles que uno activa... ¿Se acuerdan que hay un ascensor? Que tú bajas y activas los misiles que yo dije que tenía que ver con el final. Bueno, ¿sí qué pasa aquí? A ver, lo cagué todo porque no activé el computador y lo hice de la forma crucha. No voy a poder saber... ¡Oye, aburranse! No voy a poder saber cómo termina en realidad nunca la cueva. Por uno o por otro motivo... No puedo enterarme qué es lo que mierda va a pasar en este juego. ¿Quieres dispararme a mí? Vaya a salir un puto lagarto gigante. Vayan a matarlo a él. Ninguna salida es feliz. creo que mi destino en la vida es no saber como termina en la gate B este puto juego intenté hacerlo de la buena forma intenté hacerlo de mala forma porque porque no por culpa mía porque se me bugueo el juego y él no podía abrir la puerta para poder volver lo hago así resulta que tampoco sale el final ahora como me tengo que dejar morir o tal vez no a ver si muero allá cabrón matenme ya no soy dios me voy a matar me voy a matar Dicen que encontraron un Class D que soy yo muerto afuera en los intentos por controlar el escape del 662 que es el lagarto gigante y no se no se no se imaginan como fue posible que un Class D saliera del recinto si es que si tienen todo lleno de cámara y cosas por todos lados. Bueno la cosa es que se escapa el lagarto nos hacen pasar por muerte casual y nos acribillan ahí cierto a mansalva poniendo de excusa que no fue porque se cruzó en el fuego cruzado el lagarto y nosotros estamos matando al lagarto no se yo y nosotros vimos que no había ningún puto lagarto ahí afuera y que las calles llegaban hasta la esquina. A ver prácticamente está completo el juego descubrimos 70 y 76 cuartos 70 y 76 es un 97% de los cuartos. La primera guay dice no usaste los comandos de la consola y no sale marcado eso quiere decir que usé hack. Contuviste a sombrin muy bien. Escapaste de la pocket dimension no cuando cuando me si salí porque no la tengo buena o no creo que nunca me dejé atrapar. Lurear es como atraer a la asombrir a la tesla gate. No, no lo hice porque ya estaba atrapado hace rato. Obtuviste el SNAP ultimate con esa guay es un item que no agarré no hay que no lo mejore. La keycard omni sí. Entrar a la oficina de Maynard sí. Entramos de forma legal a la oficina de Maynard. ¿Era el Dr. Harp? No. ¿Por qué no entramos ahí? No tengo idea. ¿Por qué entramos? Porque entramos con con Trump. Y en fin. Pensé que no nos iba a dar el final donde habíamos hecho algo mal. Muchachos lo siento. Yo estoy igual desilusionado porque yo perdí harto rato de mi vida. Llevamos tres lives más un video para por encontrar la gate B. La encontramos. No me pude devolver por un error que no fue mío. Después me empecé a devolver a ver si encontrar el computador para hacerlo de forma, de todas formas tratar de hacerlo bien. Pero me crachó el juego por devolverme así que bueno. Espero les haya gustado. Y que se merezca un dedito arriba con Tame and Bridge. Vamos a esperar una nueva versión. Ya saben que están sacando versiones a cada rato. Incluyen nuevas habitaciones, nuevas cosas. Ya saben la cafetería no la había visto yo nunca antes. Nuevos SCPs, la campana era nueva en este. La habitación de la campana donde está todo destruido también era nueva. Por un momento una canción feliz en este juego. Debo decir que con Tame and Bridge es un juego muy completo. A pesar de parecer de parecer de esos juegos bien indie ciertos y como bien hecho a la rápida con los monstruos así de mierda. Lo han mejorado mucho. De la base que partieron. Hay muchas cosas que hay ocultas todavía para completar el juego al 100% es difícil. Y no sé. A mí me terminó cautivando con Tame and Bridge después de todo lo que me ha hecho sufrir. Me terminé haciendo amigo de los huevos. Que le puso el nombre a un culiao. Que el otro peluchín. No sé. Terminó siendo un juego de culto aquí yo creo en el canal. Hoy descubrimos después de harto rato intentar encontrar la Gate B por problemas del Memory Access Violation que hoy no salió de nuevo. Menos mal que no. No siguió pasando. Pero llegamos y conocimos los dos finales del juego. Espero que les haya gustado este live. Espero que hayan sufrido y disfrutado conmigo. Y los invito a dejar un dedito arriba. Si es que así fue. Tuvimos hoy un pic de 13.315 personas. Trending topic en Chile prácticamente toda la noche. Y bueno. Se los comentaba antes. En Argentina. En Valencia. En... A ver. Déjenme revisar. A ver qué más hay. En Venezuela. En México. Por lo general también estamos en Argentina y Perú. No me he confirmado. Pero bueno. Voy a acabar conversando un ratito mientras enciendo un cigarrillo. Para que me comenten. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció muy trucho lo que hice? Era en realidad la única salida que tenía. A ver. ¿Qué tienen que comentarme del final? Del juego en sí. No me... No me vuelven con que hice trampa. Porque si no no iba a dejar el live hasta ahí. Me iba a picar. Porque estábamos atrapados. Ya vieron todo lo que lo intenté. Si no vieron. Vayan a hacer la chucha. Revisen el video. Y... Dense cuenta que estuve 20 minutos atrapado. Tratando de pasar la puta puerta. Y cuando el guión se movió de donde estaba. Recién se abrió. Era un bug que no era culpa mía. El final un poco incompleto. Ahora... Creo... Como les dije. Activando o desactivando las bombas nucleares. Hay otro final. Pero... No lo van a ver conmigo. No lo van a ver conmigo. Porque ya... Olvidenlo. Suficiente con Tainment Bridge. Le hemos dado como tarro. Esta semana sobre todo le hemos dado harto con Tainment Bridge. Entre esta y la semana pasada. Eh... Ya hay que dejarlo descansar. Yo lo dejé descansar su tiempo. Cuando volvió. Lo retomamos con fuerza. Lo retomamos con ganas. Les gustó a todos. Lo dejamos otro ratito. Y ahora hace poco lo retomó otra vez. Y como siempre con Tainment Bridge les gusta a todos. Así que hay que darle su merecido descanso ahora. Ver que actualicen un par de cosas más. Para ver novedades. Y... Lo vamos a retomar de nuevo. No lo duden. No lo duden. Tal vez haga un... Un Gate C. Algún día. Carlos M. Galán me dice. Estuvo bueno weón. Me gustó cuando Peluchín te apreció en la Gate B. Puta que me reí. Weón. Abro la puerta. Ahí está. Dice Gate B. Y yo así como que me brillan los ojos. De emoción. Y sale el cubano escribiendo al tiro. No puede ser eso. Debería ser ilegal. Segundo tren de día en Argentina. Viste acá. Ahora tenemos... Ah... Tete en Colombia también. Saludos para Colombia. De... A Julio César que me está escribiendo. Tete en... Todo el puto universo. Lo pasé bien. Lo pasé bien hoy día. Aprendimos cosas nuevas. Aprendimos hacks. Había una opción también por deshabilitar a Peluchín y a Sombrín. Así es súper trucho. Pero bueno. No había otra forma. A ver. Vamos a darle un poquito más. Antes que nos tengamos. Que yo le voy a poner mientras los agradecimientos de siempre en Facebook. A toda la gente que estuvo a los 13.300 de hoy de Big. 13.315. Si fueron parte de esto. Siéntanse libres. De ir a Facebook. Darle un me gusta. Un compartida al estado. Y comentenme ahí. Que más rato lo leo. Gracias por los trending. Alrededor de todos los países de Latinoamérica. De España también. Y antes de largarse. Dejen su edito arriba. Si le gustó. Derek Gans. Saludos de Peñaflor. Quería. Hubiera sido bueno ver al lagarto. Como se arrancaba de la... De la fundación. Y ver como lo hacía mierda a todos. Excelente. Maxi Garbajal me dice. Excelente transmisión. Peruchín siempre aparece en la Gate B. Sebró Soda. Amé el Soda en vivo. Y amé la última parte con tus palabras. Saludos desde Colombia. Me dice Aleja Gamer. Me dice que termina Amnesia 2. La verdad que con Amnesia 2 yo... No sé. Yo creo que lo voy a dejar hasta donde quedo. No tengo la intención de completar el juego. No me... No disfruté haciendo los videos. No disfruté haciendo los capítulos. Es la verdad. Pero se viene Soma. Ya vieron lo que es Soma. Es como... Es de los creadores de Amnesia. De... Primera Amnesia. Como que ellos se empezaron a dedicar a hacer Soma. Que es este juego que van a sacar. No sé si 2014 o 2015. Queda un rato todavía. Pero está basado también. Y tiene mucho que ver con lo que son los SCP. Creo que tiene una relación ahí con experimentos y cosas raras. No sé si hay alguna base con SCP. Pero según lo que leí tiene algo que ver. Y son los creadores del primer Amnesia. Los de Frictional Games. Que en el segundo Amnesia se lo dejaron a la Chinese Room. Que... Bueno. Fue una mierda. Ahora voy a... Andemos con cosas raras. Carolina dice... La primera vez que veo algo en español en SCP. Cafetería. Cafetería en inglés y en español se dice cafetería por si acaso. Devil's Fagate Demon me hizo en medio risa la parte en que Peruchinta corraló y no te dejó escapar. Muchachos. Gracias por haber estado conmigo este domingo. Nos veremos en la semana. Les debo un live de... La semana no vamos a hacer. Estamos con los chiquillos. Hemos jugado harto. Y está divertido. Bueno, no sé si para streamearlo mucho rato. Pero por lo menos una horita yo creo que les voy a traer en la semana de... Puta, ¿cómo se llama el juego de mierda? Chivalry. De Chivalry. Y tengo una aquí para regalar que la voy a guardar para sortearle ese día. Así que muchas, muchas gracias por haber estado conmigo. Por haber disfrutado el video. Espero que les haya gustado. Y nos veremos en la semana. O en el siguiente live, en el siguiente video, lo que sea. Y en Facebook, Twitter, todos los días que los estoy saludando. Hasta la próxima. Y adiós.